Otro punto importante o proyecto importante dentro del área de la educación que hemos propuesto en este Trejo TV es que establezcamos la obligatoriedad al año 2018 o máximo al año 2020 para que todo alumno que salga de secundaria, ya sea de una institución pública o privada, esté certificado en el manejo de inglés y de la computación. Hablábamos de la importancia de que Jalisco se constituya como una región altamente competitiva no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Vivimos en un mundo globalizado donde las fronteras y la tecnología han unido más las fronteras o las han desaparecido de tal forma que les debemos de dar las herramientas necesarias a nuestros adolescentes o jóvenes para que no se queden rezagados, para que no nada más tengan la expectativa de encontrar trabajo en una maquila sino por el contrario para que se puedan desenvolver en esta nueva era del conocimiento y la información. En la quinta semana, otro tema igual de importante, el relacionado con la economía y ahí también teníamos dos propuestas muy básicas y claras. Una, para atender la situación de urgencia en la que vivimos actualmente por la crisis internacional y que tiene a Jalisco, a la gran mayoría de sus familias, pues al filo de la navaja porque no se cuentan con los recursos económicos suficientes, ni siquiera para dar de comer dignamente a los miembros de toda la familia de Jalisco. Entonces ahí hablábamos de apoyar a las familias que menos tienen y que por desgracia se han visto la necesidad de endeudarse, ya sea con cadenas bancarias o con cadenas comerciales que actualmente le están cobrando unos intereses leoninos y que además le están aplicando una política de terrorismo en la cual no los dejan vivir en paz ya que les hacen llamadas a sus casas, a sus trabajos, a sus familiares o a sus conocidos para tratar de esa forma de presionar el pago. Entonces lo que queremos hacer con este proyecto es trasladar esa deuda bancaria por una deuda estatal que les cobre menos intereses y que les dé mayor plazo así como una seguridad hacia su persona y su psicología y eso les permite al ciudadano pues desarrollarse mejor y en un lapso más breve o con más comodidad poder realizar los pagos a esta deuda. Y los otros dos programas relativos a economía es uno que se llama Mi Primer Empleo y otro que se llama Mi Primer Empresa. En el de Mi Primer Empleo lo que queremos es dar un estímulo directo, no burocrático a todas aquellas empresas que contraten a recién egresados de carreras técnicas o de licenciatura públicas. Y en el programa de Mi Primer Empresa lo que queremos dar es un verdadero programa de microfinanciamiento a todos aquellos jóvenes que son emprendedores y que más que querer conseguir un empleo quieren ellos establecer su empresa, quieren ellos ser parte de la gran trama económica del Estado y que actualmente no encuentran un verdadero apoyo en los programas tanto federales como estatales ya que los requisitos que les piden pues muchas veces son imposibles de conseguir para un joven. Doy el ejemplo de un actual programa de financiamiento que da el gobierno del Estado en el cual el requisito primordial es entregar las copias de la escritura de un bien inmueble. Yo les pregunto a la mayoría de los jóvenes o a ti, Miguel, no sé cuántos jóvenes conoces que tienen un bien inmueble o una casa particular como para poder proporcionar ese tipo de documentos y así asegurar un financiamiento para sus proyectos, pues la verdad es que deben de ser muy, muy pocos. Al menos tú y yo que somos personas que tenemos trabajo estable desde hace buen tiempo no lo hemos conseguido, entonces es muy irreal o muy poca efectiva esta política. Está entrampada y por eso no se ha podido utilizar ese fondo y ahí está durmiendo el sueño de los durmientes.